vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estamos en el fin de semana del pro tour pro tour de estándar ya os lo comenté en el vídeo de ayer estuvimos viendo los mazos más jugados del formato sorpresa para muchos para mí no pero el mazo más jugadora esper midrange con rafines y todo ese tipo de cosas y luego ya todos los demás mazos venían bastante por detrás bueno eso ya lo comentamos en el vídeo de ayer y hoy vamos a dar un vistazo un pequeño vistazo a un artículo que ha publicado frank arsten en la página oficial magic.gg en la cual están cubriendo todo este pro tour y nos comentan los mazos más picantones más golosones de este pro tour y creo que es un artículo muy interesante todos estos mazos los voy a traer en los próximos días al canal porque lógicamente los mazos más conocidos o más populares o más del metajuego o ya los he traído en el canal en muchas ocasiones o ya los he traído en alguna ocasión eso seguro siempre y si no los traeré en el futuro pero lo que más me interesa es los mazos que salen del metajuego los mazos más originales y más divertidos y más especiales que nos podemos encontrar y comenzamos con una five color legends que han llamado five color legends pero realmente es una five color humans con ni más ni menos que yo da o como lo queréis llamar de unifier en español no recuerdo el nombre exacto sería el unificador supongo una carta que al canal sí que hemos traído pero la hemos traído hace un año por lo menos no sé decir cuando salió de dominaria unida pues si trajimos un mazo de yoda y lo estuvimos jugando mazo de humanos pentacolor y es súper potente el problema claro lo de siempre hay tanto remobile que los mazos de humanos de cinco colores pues no son quizás la mejor opción pero brian kibler un histórico una absoluta leyenda de magic ha elegido este listado para jugarlo durante el pro tour me importa un pimiento si le va bien si le va mal si gana si pierde lo que sea creo que el mazo es chulísimo que es una pasada lleva como veis pues algunos de los mejores humanos que podemos encontrarnos algunos de ellos que no han visto prácticamente nada de juego en ningún formato y bueno mira por ejemplo lleva el nuevo kelan que me gusta mucho esta carta por cierto ya lo comenté en su día creo que es un mazo muy 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 interesante todo de humanos de criaturas muy interesantes bueno si guarda es la única que no es humano pero es por razones de utilidad y 4 la reliquia de leyendas porque es un es un mazo de criaturas legendarias el caso es que este 5 color legends o legends humans o 5 color humans o como lo quieran llamar es un mazo súper interesante ya me lo he apuntado y os lo traeré aquí al canal en los próximos días lo jugaremos lo probaremos etcétera etcétera y me da igual cómo vaya en el torneo porque si pierde todas no importa ha sido un valiente y se ha atrevido a jugar algo distinto algo original siguiente mazo interesante aquí pedro san segundo juega mono black blood letter que realmente yo este mazo lo llamaría huesitos hasta en la sopa ya sabéis que en los días previos os he traído dos o tres mazos que llegaban huesitos ya sea huesitos el carterista creo que se llama en español verdad pin pocket ya sea la criatura ya sea el encantamiento son cartas que van muy bien juntas en los días previos como digo os traído varios mazos distintos que están jugando huesitos según el equipo que es el encantamiento o huesitos el carterista que es la criatura que combinan muy bien con otras criaturas que sean legendarias con habilidades de entrar en juego la posibilidad de cometer crímenes etcétera 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 y por cierto una carta que vimos también muy recientemente aquí en el canal en el canal gisa de hellraiser no sé cómo se llama en español la alza de infiernos no sé bueno el caso es que estaría genial que esta página estuviese también en español pero no lo está así que vamos a hacer una cartaza cada día me ha parecido mejor y mejor esta carta cuantas más veces la he jugado y más veces la he visto en acción mejor me ha parecido luego también tienes aquí en la clave una carta súper potente este mazo tiene muchas muchas cositas que me gustan y que hemos visto en los días previos y tengo unas ganas locas de probarlo por cierto mucha gente en los comentarios preguntaba oye y el mazo de huesitos lo traje aquí al canal rojo negro blanco azul negro alguien preguntó no sería factible montar este mazo mono negro mono black y yo dije no lo había pensado pero si tiene que funcionar muy bien también en mono black zas punto pues aquí lo tienes en el pro tour alguien que lo está jugando y los próximos días lo traeré aquí al canal porque me parece que es un mazo bastante interesante si queréis buscar por cierto estos artículos y el coverage del pro tour y este artículo en particular que estamos viendo ahora magic punto gg ahí los tenéis todos vale por si los queréis buscar no tiene mucho misterio es fácil de encontrar que tenemos por aquí orzo blanco este mazo ya os lo había comentado aquí en el canal no lo he probado y yo dije no entiendo cómo este mazo ganan o sea no me parece bueno pero qué es lo que pasa a mí no me parece bueno de primera estuve deslistado y eso y luego resulta y esto sí lo he comentado que está ganando partidas y partidas y partidas lo comentaba hace un par de días en magic online este mazo está ganando está haciendo 5-0 en todas las ligas o sea en todas las ligas hay algún mazo que ha hecho 5 victorias seguidas con orzo bronco cuál es la idea del mazo es que el mazo no solamente es una orzo mid range agro control normal y corriente de toda la vida no sino que además incorpora un pequeño combo que hace 15 puntos de daño al oponente bueno concretamente la idea es la siguiente caustic bronco del bronco este vale si ataca y lo has montado lo tienes que montar con fuerza 3 con una criatura de fuerza 3 o con criaturas que suben fuerza 3 entonces muestras la primera carta del top del mazo te la pones en mano y hace daño al rival igual a al coste de la carta vale cuál es el problema del caustic bronco el problema es que si no lo has montado entonces el daño te lo hace a ti el coste de la carta vale pero la idea es montarlo atacar con él y que en tu top del mazo tengas shadow of mortality coste 15 si tienes esto en el top haces 15 daños al oponente y eres bueno pero eso no te va a salir nunca si te va a salir siempre porque llevamos cuatro copias de insatiable avaricia avaricia insaciable es en español digo yo avaricia insaciable coste 3 vale por 3 de maná en el tercer turno es decir en el segundo turno juegas el caustic bronco en el tercer turno te pones en el top de tu mazo el shadow of mortality y le haces 15 daños al rival directamente aunque te bloquee luego el caustic bronco le has hecho 15 daños de golpe al rival con esa pequeña combinación además la avaricia insaciable es buena carta es un tutor vale y además es un roba 3 por 3 de maná está una carta bastante decente bastante jugable luego el resto del mazo por lo que decía pues es una orto midrange con fijaos que tienen todas las criaturas que lleva o casi todas las criaturas que lleva son criaturas de fuerza 3 criaturas de fuerza 3 criatura de fuerza 3 esta es muy curiosa que la juegue criaturas que pueden tener fuerza 3 en general vale de modo que puede también el anointed pacekeeper de modo que el caustic bronco va a poder ser montado fácilmente por las criaturas que llevas y luego el steel seraf también es fuerza 3 y luego ya pues para ganar la partida si no consigues ganar con el bronco pues bueno pues a base de ese oldreads es la parte que yo decía juega un montón de criaturas así muy random y no buena parte del combo es como todo muy random pero el mazo está ganando un montón de partidas y seguro que en el pro tour lo va a hacer muy bien también listado que os voy a traer en los próximos días aquí al canal seguimos colin jenkins juega temur prowess no es un genio vale es este mazo ya sí que llevamos unos unos cuantos días viéndolo en standard en magic arena es uno más de los mazos que juegan creído de los tiro grácil slick shot show off por cierto ya lo estuve comentando esta carta en el pro tour tiene poca representación pocos mazos lo juegan porque el color rojo es el color menos jugado de este pro tour y todos los mazos que juegan rojo en este pro tour o casi todos están jugando creído de los tiro grácil pero realmente son pocos incluso he visto por ahí algún listado porque me he leído me he mirado los 207 mazos del pro tour los he mirado vale e incluso hay alguna mono red agro que no lleva ni siquiera el creído de los tiro grácil la mayoría sí que lo llevan pero ahí hay una o dos que no llevan creído de los tiro grácil así que básicamente en general si veis una montaña en este pro tour llevan creído de los tiro grácil salvo contadas excepciones esta versión temur lo único que hace es llevar azul para llevar la marmota esta simplemente vale la nutria la nutria me digo la marmota la nutria y el considerar es solamente un alimento más el mazo se puede montar mono red rojo verde rojo blanco o como en este caso rojo azul verde a mí no me gusta la combinación de tres colores me parece excesiva pero bueno aquí la tenemos que este mazo no lo voy a traer aquí al canal vale porque es muy sencillo porque estoy cansado del creído de los tiro grácil del sneak shot show off lo hemos tenido ya demasiado al canal creo que ha tenido ya tres mazos con esta carta y esta versión con verde y con azul tampoco cambia la esencia del mazo lo he traído mono rojo lo traído rojo verde y lo traído rojo blanco para que lo ve trae rojo verde azul es el mismo mazo añadiendo el azul no lo traeré así que lo echaréis de menos o no boros agro aquí si veis este este mazo sí que lo había traído aquí al canal cuando salió la colección a los pocos días al segundo día o tercer día ya os lo traje y si es la versión con blanco para mi gusto es la mejor de todas las versiones con slick shot show off con creído de los tiro grácil pero no por el propio pollo el pollo está muy bien el pollo es una cartaza valesan no lo neguemos la carta es muy buena pero me gusta más el virtuoso iluminador porque el virtuoso iluminador puede matar de tercer turno cosa que el pollo no puede hacer y que el pollo huele o no huele es irrelevante porque al virtuoso iluminador lo que vas a hacer es darle arrollar lógicamente y te da igual que te lo bloqueen o no te lo bloqueen porque va a pegar de 20 o 25 en el tercer turno puede pegar de 20 o 25 en el tercer turno ganas a arrollar con el ancestral angel furia ancestral se llama en español y con la furia monstruosa es que muchas furias aquí con furia monstruosa le das a arrollar con demonic rucos le das a arrollar con ancestral angel le das a arrollar es decir todas las cartas del mazo le dan a arrollar que más te da que vuelve que no vuelve no bueno la versión roja blanca para mi gusto es la mejor de todas las versiones porque tienes dos win conditions muy potentes una el virtuoso iluminador y otra el creído de los tiro grácil no lo atraeré porque ya lo trajimos este mazo aquí al canal seguimos un poquito más hacia abajo que tenemos aquí hacer los artefacts ahí me insistís mucho con este mazo y todavía no lo he traído al canal pero obviamente obviamente lo voy a traer aquí al canal en cuanto pueda vale lo tengo aquí el listado preparado de hecho si vamos a mi magic arena no tengo abierto en magic arena tengo ya el listado preparado en falta alguna alguna rara o alguna mítica que no he creado todavía y por cierto una de las cartas llamativas el sintetizador de simula creo es que es una carta de la que hemos hablado mucho aquí en el canal últimamente porque es una carta de estas del gran botín y que su y cuyo precio se ha disparado exageradamente no ha subido a 30 o 40 euros esta carta y es básicamente porque aunque se juega muy poquito en standard no se juega prácticamente nada creo que de los 207 mazos del pro tour sólo dos mazos sólo dos es que la gente me decía en los comentarios está jugando mucho en standard mentira no estoy jugando mucho en standard de 207 jugadores en el pro tour 2 juegan esta carta vale y habitualmente yo acabo de jugar 20 o 30 partidas de standard antes de grabar este vídeo no me lo encontró ni una vez o sea no me han jugado ni un simulacro sintetizador de estos sintetizados de simulacros ni uno en 20 partidas o 30 que me habré echado de standard justo antes de empezar a grabar este vídeo sí que es cierto que la carta existe y se juega residualmente dos de 207 jugadores del pro tour la están jugando y después de 20 o 30 partidas que me acabo de echar de standard esta toda la tarde jugando no me ha salido no jugado ni una sola vez contra esta carta ni una vale la carta no se juega en standard prácticamente nada lo que sí que es cierto es que ha vuelto a affinity en modern y affinity en modern ha vuelto gracias a esta carta se está jugando en modern y un poquito en legacy la cuestión es que no justifica el precio disparado que tiene esta carta la razón del precio disparado de esta carta es que es del gran botín y son cartas difíciles de conseguir porque salen muy poquito en los sobres bueno volviendo al tema este mazo os lo voy a traer aquí al canal pues esta semana seguramente caiga y os lo traiga aquí al canal tengo muchas ganas de probarlo bueno esta semana es una semana complicada en españa porque es fiesta es en lo que se llama el puente de mayo la fiesta del 1 de mayo y creo que no sé qué días hay fiesta porque como yo soy aquí youtuber a mí me da buenas fiestas pero son fiestas y eso significa que tengo compromisos compromisos de viajes de familia etcétera etcétera entonces va a estar complicado pero como siempre todos los días aquí en el canal voy a intentar que siempre haya vídeo de hecho dos vídeos el de magic online y el de magic arena bueno seguimos que más tenemos por aquí yunt analyst bueno este es el mazo de analista el mazo de nisa con el aftermath analyst con sigue y tal este mazo es muy conocido que lleva también el la rabia esta de la del alma del mundo no con el world shows rage lleva las cartas que ya conocemos vale cartas de este mazo pero al parecer en el en el pro tour david olsen y algún jugador más están jugando la versión con negro verde roja negra eludiendo jugar el color azul que era muy interesante porque te dejaba llevar el falaji y y él el remóbal el remóbal azul rojo no que roba cartas y hace daño a las criaturas bueno el caso es que lleva color negro para llevar gixis command y pitless carnage yo esta versión la verdad es que sinceramente no la he probado a bueno también lleva el pillage de bojo se ha llevado algunas cartas que yo no he probado que no jugado esta versión para nada así que bueno tendremos que probarla aquí en el canal en los próximos días vale ya veremos cómo va por cierto me la voy a descargar vale me dejas descargarla no sé cómo se descarga no sé si se habrá descargado bueno el caso luego la miraré porque esta no la tenía no la he pasado todavía magic arena y me la quería me la quería me la copia así y luego me la pasó como digo esta versión no la he probado no la jugado la esencia en el fondo es la misma de todas las versiones pero habrá que ver qué tal está porque porque hay varios jugadores que están jugando bien seguimos que tenemos aquí un mono blue cauldron este es el mazo de combo este combo es un combo muy random no me ponen aquí explicar cómo funciona el combo exactamente pero básicamente con el caldero de ágata y caldero de almas de ágata vas a tener tus criaturas con contadores más uno más uno en mesa bueno con contadores más uno más uno creo que sí en mesa van a tener todas las habilidades las criaturas de los cementerios de modo que con el dragón y no recuerdo con qué más era no sé con esta no era con qué era con otra carta más de las que tiene sinergia hacía combo infinito de daño básicamente no recuerdo cómo era exactamente el combo porque tendría que mirar el listado del mazo porque este mazo sí que me parece un bmd vale este mazo no me pareció bueno en su momento cuando salió pues eso hace tres meses o cuatro meses salió este listado no lo llegué a traer nunca aquí al canal porque a ver hay muchos mazos que no traigo aquí al canal porque los pruebo los miro o lo que sea y no me acaban de convencer no me parecen suficientemente buenos el caso es que la la habilidad del dragón el dragón va al cementerio y con el caldero de ágata pues cualquier criatura de las que tienes en mesa con contadores que van a ser todas las que tú quieras porque puedes poner contadores como tú quieras con el caldero de ágata por ejemplo pues tienen la habilidad del dragón de modo que bueno era con el este con el hada que se puede enderezar pagando dos así que con el maná suficiente porque tienes maná suficiente me acuerdo del combo habría que repasarlo con el omenhocker este sacas dos de maná lo puedes enderezar por dos ya vais yendo un poco por donde van los tiros no recuerdo exactamente cómo era el combo con este puedes enderezar otro permanente bueno no lo recuerdo como era recorretando evidencias el caso es que es un mazo de combo que siempre me ha parecido un mmedec no me ha parecido un buen mazo no lo traje en su día no lo voy a traer ahora tal vez llegue el lunes y digamos oye que ganó el protour pues venga si gana el protour lo traigo al canal vale prometido si este mazo gana el protour lo traigo al canal pero como no va a ocurrir pues no hace falta que lo traiga por cierto los japoneses están muy locos siempre en los protours y suelen traer aberraciones y cosas muy locas y es el caso de Akyo Matsuzaki que nos ha traído este mazo de combo pone mono blue cauldron porque el mazo es mono blue no puede sacar mana rojo porque fijaos que todas sus tierras son azules 20 islas 3 otawaras vale el dragón es de color rojo pero no lo va a jugar lo va a tirar al cementerio dando la habilidad del dragón con el caldero de almas de agata de agata de agata caldero de almas de agata creo que si no y ah ya está ya me he visto todos los mazos vale en global este protour que tal mal yo diría que este protour no es un éxito mira aquí podéis ver los 200 sitios listados así entráis lo podéis ver fácilmente y lo vais a encontrar veis aquí en el coverage los highlights los 207 mazos que me los he mirado de acuerdo todos los mazos más interesantes que los ha seleccionado frank arsten hay por ahí algún otro mazo interesante pero bueno como traerá en los próximos días pues tranquilos que no os vais a perder nada y el metagame breakdown que estuvimos comentando que al final lo que manda es esto si hay un 30 por ciento de mazos que son espermitrains en el top 8 final los 8 jugadores que llegan a la final de al día final tercer día pues de los 8 jugadores 3 o 4 van a ser espermitrains no porque el mazo sea mejor o peor sino simplemente por pura predominancia en el metajuego no boros con vogue pues boros con vogue habrá una o dos tengo una lista habrá una o dos o sea y una for color legends o algo del estilo y si no es for color legends domain rom domain ram ya os digo yo va a ver tres espermitrains dos boros con vogue y 3 y 2 5 y una de cada una de estas una temor analyst una for color legends y una domain ram que puede que haya alguna diferencia algún cambio un mazo arriba mazo abajo de los que os he dicho pero el top 8 será algo similar a eso y bueno pues nada más estaremos atentos mañana al pro tour veremos quién triunfa finalmente y nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego